Hola, bienvenidos. Después de haber visto un poco cómo se construye la mecánica estadística con una hipótesis de base que es la aleatoriedad del movimiento que subyace a las partículas que están contenidas en una caja y después hacer que esas partículas se vuelvan asintóticamente del orden de un mol de 10 a la 23 en esa caja, es decir, hacerlas pequeñitas, las partículas, podemos pasar ahora a discutir un tanto la historia de esta situación. ¿De dónde surge el modelo discreto? Si nosotros leemos este libro, La teoría del cuerpo negro y la discontinuidad cuántica de Thomas Kuhn, vamos a encontrar una respuesta. Boltzmann es quien introduce la discretización tanto de la energía como del espacio en un intento por explicar el sentido del teorema de H. Recordemos qué es el teorema de H. El teorema de H es la demostración supuestamente mecánica de la segunda ley de la termodinámica. El modelo de Boltzmann es ciertamente un modelo continuo. Él establece una función de distribución de velocidades y posiciones de las partículas en un espacio al que denominamos espacio-fase. Espacio-fase es el espacio de posiciones y velocidades de las partículas. Este espacio-fase es un espacio que tiene tantas dimensiones como partículas, es decir, es del orden de un mol, un espacio muy grande. Pero Euclidio en general, aunque después se le va a dar la dinámica de un espacio, generalmente un espacio simpléctico, pero eso no nos interesa ahora. Simpléctico porque tiene un volumen invariante que funge como invariante integral o forma simpléctica, pero esas son cosas que hablaremos en alguna ocasión posterior. Por ahora simplemente recordemos el modelo de Boltzmann, era un modelo continuo. Dada la dinámica en ese espacio, Boltzmann lograba demostrar a través de su famosa ecuación de Boltzmann, que es un paso intermedio en la demostración del teorema de H, que precisamente la entropía tiende a disminuir, perdón, a crecer en los sistemas. Y esa demostración pretendía él que fuera mecánica totalmente. Ese es el, digamoslo así, contexto problemático donde va a surgir el modelo de discretización del espacio. cuando intenta explicar qué realmente significa el teorema de Boltzmann porque no puede significar eso que Boltzmann creía. En su primera interpretación, lo que vamos a llamar la interpretación ingenua, el teorema de H demuestra la segunda ley de la termodinámica con premisas puramente mecánicas y un poco de estadística, un poquito de estadística. Pero, en esencia, Boltzmann creía que era una demostración determinista basada en las ecuaciones del movimiento de Newton. Bien, vamos a recordar algo que nos dice Ricardo Cantoral en este libro Caminos del Saber para continuar con esta presentación. Dice así, en general, se enfrenta a los alumnos a situaciones problemáticas ficticias y sin relación con otras ciencias ni con su vida misma, lo que produce un desinterés profundo por los temas escolares. Resulta importante entonces reflexionar sobre el tipo de problemas y actividades que les planteamos a los estudiantes. Eso nos lo dice en este libro que es del 2000, vamos a ponerlo aquí, del 2019, agosto del 2019, la primera edición. Eso nos lo dice ahí. Se les presentan a los estudiantes problemas fuera de contexto, fuera del contexto histórico en el que surgieron y fuera del contexto problemático en el que viven los estudiantes. Recordemos que la mayoría de los estudiantes viven en un contexto problemático que tiene poco que ver con la problemática de la ciencia. La ciencia es un saber que generalmente tiene muy poco que ver con la vida de las personas de manera directa al menos en su constitución como saber. Ya como resultados de ese saber, como aplicaciones tecnológicas, pues sí, todos vivimos en medio de la tecnología pero no en medio de la problemática en la que se desenvuelve el conocimiento científico. Y esto, esto ya nos lo había dicho el mismo Cantoral en este libro Desarrollo Conceptual del Cálculo. Este libro tiene fecha de 2004, tiene fecha de 2004, bueno, 15 años antes que el anterior y él nos dice en la página Elementos de la teoría, en su exposición de los elementos de la teoría de la transposición didáctica de la que ya hablé en otro video hace mucho tiempo, los objetos destinados a enseñar no pueden en ningún caso analizarse como simplificaciones de objetos más complejos proporcionados por la sociedad científica. Por el contrario, son el resultado de ajustes didácticos y una construcción que les hace diferir cualitativamente de sus saberes de referencia. El objeto de saber se establece en el dominio del saber erudito, es decir, aquel que es reconocido como tal por una comunidad científica, aunque no se enseña bajo esa forma. Mecanismos precisos deben asegurar su extracción del dominio oculto y su inserción en un discurso didáctico. De hecho, Boltzmann introduce ese modelito en un contexto didáctico. Como ya lo dije, pretende explicar las implicaciones del teorema de H. Vamos a hacer un diagrama. Ya saben que aquí se hacen diagramas para todo. Tenemos entonces el teorema que le vamos a poner teorema mecánico mecánico de H. Este es el teorema que Boltzmann finge o nos dice haber demostrado el teorema mecánico de H. L. Boltzmann. Con él está demostrando la famosa segunda ley de la termodinámica. ¿Qué es lo que se le objeta al teorema mecánico de H? Bien. Hace uso de las ecuaciones de Newton. Ecuaciones de Newton en su forma en su forma hamiltoniana. No vamos a explicar tanto que es la forma hamiltoniana. Simplemente las utiliza en su forma hamiltoniana. A esto se le hacen dos objeciones. Objeciones. Objeciones fatales. De hecho, son fatales para la interpretación del teorema de Boltzmann. Y la interpretación es prácticamente lo que nos permite aceptar las demostraciones. Objeciones fatales. La primera, la de los Lodzmitz. O de la irreversibilidad. Irreversibilidad. Y la segunda, Cermelo, la de la recurrencia. Son dos objeciones que van a ir contra el teorema de H. Es precisamente contra la objeción de Lodzmitz, la famosa objeción de irreversibilidad, que Boltzmann introduce su modelo didáctico pedagógico. Es precisamente aquí donde introduce lo que se va a llamar entropía combinatoria. Entropía combinatoria. Va a introducir la definición combinatoria de entropía para poder explicar el significado del teorema de H. Ya vimos qué es eso de la entropía combinatoria. Lo vamos a ver pronto de nuevo, lo que es la entropía combinatoria, en un video próximo, para calcular una de las constantes que nos faltan en la ecuación que ya dedujimos. Por lo pronto vamos a explicar qué quieren decir las objeciones de reversibilidad o irreversibilidad y las de recurrencia. El teorema de H, como ya lo dije hace un momento, se demuestra sobre la premisa de que las ecuaciones que guían la evolución de las partículas de un gas son las ecuaciones del movimiento de Newton. Podemos suponer que hay interacciones muy débiles y que estas ecuaciones, bueno, pues van a ser van a ser con interacciones muy débiles. Ponemos un potencial muy débil, el potencial de las leves interacciones que hay entre las partículas, choques esporádicos entre las partículas que sirven para redistribuir la energía entre ellas. Entonces, con esas ideas, Boltzmann demuestra que la entropía no hace sino crecer hacia el estado de máxima probabilidad, hacia el estado de uniformidad, hacia el estado de equilibrio térmico. ¿Qué nos dicen las objeciones de reversibilidad y las objeciones de recurrencia? Hay resultados de la mecánica teórica que nos dicen dos cosas fundamentales. Las ecuaciones del movimiento aceptan invarianza ante inversión temporal, que es una simetría, que ahorita les explico y las ecuaciones del movimiento en un espacio cerrado admiten recurrencia de sus movimientos. Las configuraciones de los puntos vuelven nuevamente sobre sus configuraciones iniciales. O, por utilizar algo que dijo alguna vez Clifford Tresdale, es muy difícil de creer que alguien haya de verdad aceptado eso. Entonces, se hace uso de lo que se denomina hipótesis cuasi ergótica. Las configuraciones iniciales recurren a configuraciones infinitamente próximas. Vamos a tratar de hablar sobre la reversibilidad. Primero, vamos a hablar un poco de la reversibilidad. Estábamos en que esas son las objeciones clave. ¿Qué es reversibilidad? ¿Qué es irreversibilidad? Muy bien, reversibilidad. Re-ver-si-bi-li-dad. Escribimos nuestra ecuación del movimiento. De esta manera, le ponemos aquí la variable, la igualamos a un campo vectorial y ponemos nuevamente aquí la dependencia temporal. Entonces, nosotros hacemos lo que se dice una re-parametrización. Vamos a introducir una función de re-parametrización. Re-para-me-tri-za-ción. Vamos a introducir una re-parametrización. Vamos a re-parametrizarlo con el tiempo invertido, es decir, hacia atrás, es decir, con sus términos negativos, que es como entendemos que va la solución hacia atrás. Si teníamos que la solución positiva, T positivo es hacia acá, T negativo pues va a ser hacia acá, por poner un ejemplo sencillo. Vamos a hacer la re-parametrización. Aquí es muy sencillo, muy simple. Toda re-parametrización no es más que una transformación de esta forma de la función del tiempo. Entonces, hacemos uso de la regla de la cadena aquí. Aquí esto va a quedar pues así T tau. Este de aquí va a quedar de tau de tau de T. Y este de aquí se va a transformar de modo tal que nos quede X T tau. Así. Cuando hacemos las operaciones, hacemos las operaciones que son muy sencillas, pues podemos escribir esto arriba. Le vamos a poner X asterisco que va a depender de tau. Esto va a ser de tau. Este de tau de T pues obviamente lo vamos a escribir directamente de lo que pusimos al principio, menos T. Y de este lado vamos a poner este asterisco pues es otra función que depende de X tau asterisco. Así. Entonces, pues ya podemos borrar todo. Nos va a quedar una ecuación de este estilo. Menos de X asterisco de tau es igual a F de Y asterisco X asterisco de tau. Como pueden ver, aquí sí cambia el signo porque esta es una ecuación de primer orden. Por eso la puse como ejemplo, para que vean que sí hay un cambio cuando hacemos uso de una transformación que parece muy trivial. Si hay un cambio, cambia el signo de la derivada. Cuando esta se vuelve una ecuación de segundo orden, pueden hacer los cálculos, esto va a ser invariante. Entonces, si esta función, la función de fuerzas es invariante, resulta que todo el sistema va a ser invariante ante lo que se denomina inversión temporal. Esta es la inversión temporal. Inversión temporal. ¿Qué es lo que nos va a decir Loshmith en su en su objeción hacia Boltzmann? Nos va a decir lo siguiente. Cierto, la entropía crece. Eso es lo que parece demostrar el teorema H de Boltzmann, que la entropía crece. Sin embargo, nosotros podemos invertir el sistema y entonces la entropía va a ir hacia abajo y eso también debe de ser aceptable como una solución de las ecuaciones del movimiento. Es una solución de las ecuaciones del movimiento y, por supuesto, la entropía pues deberá de aceptarlo y deberá de ir hacia abajo. Es decir, si va primero hacia arriba, los estados hacia abajo de la entropía también van a ser aceptables. ¿Por qué? Porque Boltzmann supone que la entropía es una función de las partículas, de las coordenadas de las partículas y así como se acepta la solución que la hace crecer, se debe de aceptar la solución que la hace de crecer. ¿Cómo responde Boltzmann a esto? Ah, es ahí donde viene la didáctica. Boltzmann quiere generar una situación de conocimiento, una situación de comprensión. Boltzmann nos quiere explicar qué quiere decir realmente el teorema de Hachey y sin embargo cuando hace esa explicación Boltzmann va realmente a abandonar el marco original en el que demostró su teorema. Es decir, va a aceptar implícitamente, explícitamente no lo va a aceptar nunca, que no logró demostrar lo que quería demostrar o lo que pretendía demostrar. Demostró otra cosa y para poder explicar qué demostró efectivamente tuvo que introducir ese modelo de discretización. Cuando introduce el modelo de discretización lo hace para que quede perfectamente claro, es decir, más claro que con una situación continua. A veces cuando tenemos funciones continuas no tenemos una visualización del continuo, pero sí tenemos una visualización de partículas discretas, de elementos discretos y podemos notar que, y esta es la terminología que ellos usan, estos autores, podemos notar lo siguiente, así lo dicen ellos, hay muchísimas más condiciones iniciales que llevan a un estado de homogeneidad que condiciones iniciales que lleven a un estado de heterogeneidad. Hay muchísimas más condiciones iniciales de las partículas que lleven a un estado de equilibrio térmico que condiciones iniciales que lleven a estados de desequilibrio térmico. El equilibrio es el estado más probable de los sistemas térmicos o sistemas físicos. Esa va a ser la forma de ilustrarlo con el concepto de probabilidad y aquí empieza a dar esa mezcla de conceptos probabilísticos con conceptos mecánicos. Eso es lo que va a hacer Boltzmann. Entonces va a pasar del teorema mecánico de H al teorema estadístico de H que son teoremas diferentes cualitativamente distintos y por lo tanto la teoría de Boltzmann va tomando forma y de hecho introduce esa idea de caos molecular que es de la que se debe partir según yo. ¿Qué es el caos molecular? Es una idea un tanto extraña pero muy fácil de explicar cuando se introducen elementos estadísticos. Es el estado en el que las partículas son independientes unas de otras y eso se manifiesta a nivel matemático porque su función de distribución se puede factorizar en las funciones de distribución para individuales de cada una de las partículas esa es la condición matemática y la usa Einstein cuando trabaja el problema de los fotones de la radiación natural al cual vamos a partir ahora entonces hasta ahí el contexto más o menos histórico muy sintético de por qué Boltzmann introdujo ese modelo discreto el modelo de discretización del espacio y de discretización de la energía diríamos hoy de cuantización del espacio y de la energía lo hizo para explicar el significado estadístico del teorema de H de hecho tuvo la función de lograr pasar de un teorema puramente mecánico a un teorema estadístico porque ya introduce los conceptos probabilísticos estado más probable etcétera bien eso que tiene que ver con con la mecánica cuántica mucho porque la mecánica cuántica surge precisamente de colocar en otro contexto problemático lo que Boltzmann había desarrollado para la teoría de los gases Max Planck Max Planck construye una teoría del equilibrio y del desequilibrio para la radiación en en una caja negra la famosa radiación atrapada en una caja negra o radiación del cuerpo negro vamos a hacer un dibujito de esa idea de la radiación del cuerpo negro antes de ir sobre la recurrencia volveremos sobre ella en otro video bien nosotros vamos a suponer que tenemos una caja que tiene un huequito aquí y que tiene paredes reflectantes paredes reflectantes y por aquí entra la onda de la radiación electromagnética entra y como son paredes reflectantes va a hacer esto como ustedes pueden ver empieza a emerger una situación complicada complicada se parece a las partículas en una en una en una caja pero en esta ocasión no se van a utilizar las coordenadas de posición y velocidad que coordenadas se utilizan para describir una onda que coordenadas se utilizan para describir una onda frecuencia y longitud de onda no se utilizan posición y velocidad como en el caso de las partículas puntuales como son objetos extensos se van a utilizar los conceptos de longitud de onda y de frecuencia la frecuencia nos habla del tiempo la longitud de onda nos habla del espacio así es como se va a describir una onda que está esparcida en el espacio esta onda que entra en una caja empieza a reflejarse y ese es el proceso de desequilibración de la radiación dentro de la caja y la tendencia la tendencia de acuerdo a las teorías del crecimiento de la entropía nuestra idea de que la de que las las situaciones físicas en desequilibrio tienden al equilibrio pues la construye Max Planck punto por punto imitándola de la teoría de Boltzmann la explicación de Boltzmann no la dije pero la voy a decir ahora de por qué se pasa de lo reversible a lo irreversible y esa es su contestación a la a la objeción de Loeschmidt es la siguiente cierto hay estados reversibles pero en su interacción los estados irreversibles se vuelven los más probables esa será la explicación de Boltzmann y esa será la interpretación que se va a dar hasta ahora a eso ese es el contexto problemático y eso va a pasar también cuando se hable de la radiación del cuerpo negro pero hay una diferencia lo que en Boltzmann era un instrumento meramente didáctico para explicar su posición o una etapa de transición de un pensamiento determinista a uno indeterminista en Planck la cuantización se vuelve un hecho físico que equivale a una revolución equivale a una revolución lo de Boltzmann pues en principio no era tan radical lo de Planck se volverá completamente radical en manos de Ehrenfest y Einstein que lo van a volver a la cuantización un fenómeno universal ellos si son radicales gracias gracias